Y ustedes dirán, ¿por qué estás contando esto? Pues estoy contando esto porque ayer hemos conocido a través de las redes sociales un comunicado que ha efectuado Alberto Arrán. Alberto Arrán, hasta aquí, concejal del Ayuntamiento de Medina, y a partir de ahora, Alberto Arrán es ya MOL, el vecino de Medina del campo de siempre. Bueno, pues ha habido una cosa que les puedo garantizar que no me ha gustado mucho, y es unos comentarios que ha hecho en las redes sociales que voy a contestar porque hay que recordar que de momento, hasta el próximo lunes, Alberto Arrán sigue siendo concejal del Ayuntamiento de Medina. Donde hubo fuego, pues aún hay ese rescoldo, ese humo, por lo tanto voy a dedicar unos minutos a contestar a Alberto Arrán en sus declaraciones en las redes sociales, en su página de Facebook. Él quería ayer, bueno, pues darlo publicidad, pues más publicidad los vamos a dar. Brevemente, aquí tengo lo que ha publicado Alberto Arrán. Comienza así, ya de entrada comienza manipulando y comienza no diciendo la verdad. Dice, allí escuché la tertulia preparada por Javier Cuevas Primero, preparada por Javier Cuevas, no dice la verdad, es decir, miente. Y miente porque esa tertulia, ese debate, lo preparé yo, que no soy Javier Cuevas. De testigos están los contertulios. Esta tertulia se preparó en la noche del lunes, Hablando que en el primer contertulio, David Alonso, le invité, como a todo el mundo que invito a todos los debates, le invité el lunes por la noche a que viniera, a que viniese el martes a la tertulia. El segundo contertulio, Gabriel Rodríguez, también le invité en la noche del lunes, pero ya más bien tarde, casi casi madrugada. Nos faltaba un contertulio, y el contertulio que faltaba el martes, pues casi casi a mediodía le invité. ¿Y a quién le invité? Pues a Javier Cuevas. A Javier Cuevas le invité al debate, que iba a tener lugar por la noche, justamente a mediodía. Por lo tanto, se interró Javier Cuevas unas horas, no muchas horas antes de que estaba invitado al debate. Por lo tanto, no puede preparar la tertulia, porque la tertulia la preparé yo, y Javier Cuevas fue el último invitado en sumarse y en enterarse. Televisión local de baja calidad. Si dices baja calidad porque no emitimos en alta definición, lleva razón. Pero si dices baja calidad por la calidad de los contertulios y de los invitados que vienes, de verdad, parece mentira, Alberto Mol, que tú digas esto. Cuando el pasado lunes, cuando dimitiste, me dijiste que cuando quisiera que te llamase para venir aquí, a la televisión de Medina del Campo. O sea, que estás dispuesto, o al menos estabas dispuesto, a venir a esta televisión que tú llamas baja calidad. Una televisión que está hecha de verdad prácticamente sin medios. Tú que conoces un poco este mundo, aquí ahora mismo somos dos personas. Un compañero que está en realización, moviendo todas las cámaras, y yo. La persona que está en realización es una persona que recibe muchas, muchas felicitaciones por las personas que vienen aquí a la televisión de Medina del Campo. Por lo tanto, el equipo que tenemos es un equipo extraordinario. Somos pocos, muy pocos, pero somos buenos. Y tú que conoces el medio, sabes que en cualquier televisión, por poner un ejemplo similar a nosotros, ya un pedaño superior, por ser de la capital, la televisión de Valladolid, son, iba a decir, cuatro, cinco veces más que nosotros. Y nosotros estamos dando todo lo que intentamos hacerlo lo mejor posible y todo lo que podemos poner por nuestra parte. Tengo que defender a los contratulios, a los invitados que vienen, porque aquí esta noche, por ejemplo, van a venir Pérez, va a venir Julia, va a venir Elena, va a venir también Conchi, y lo hacen de una forma desinteresada para formar parte de esta televisión y mandar un mensaje y entretener a todos nuestros espectadores. Por aquí viene, por ejemplo, Ortuñer, cuando habla de toros, Abelardo, cuando habla de música, y muchas más personas que no quieren ignorar. Por ejemplo, el doctor Tomé. Lo hacen de una forma para conectar con nuestros espectadores. Por lo tanto, solamente el cariño que ponen en lo que hacen ya para mí son unas grandes personas y la televisión es de mucho éxito. Por cierto, Mol, el programa de Abelardo ya quisieran muchas televisiones regionales poderlo emitir. Lleva muchísimo trabajo, pero bueno, ahí está el fruto de que son muchas personas las que nos siguen habitualmente. Vamos a seguir. Escuché unas cuantas mentiras. Dije que no comentaría más sobre este tema de la política, pero no puedo dejarlo así y me tenéis que ayudar a compartir este mensaje. Si me haces el favor, os lo agradeceré enormemente. Creo que no es justa esta nueva manipulación. Este personaje, habla de Javier Cuevas, no ha tenido de la decencia de dejarme ir en paz. Pero vamos a ver, si tú has visto y has escuchado el debate, si prácticamente has pasado desapercibido, si en el debate aquí se ha hablado muchísimo más de los concejales que han dimitido del Partido Popular hace año, año y medio, que tú que te has marchado prácticamente como llegaste, sin hacer ruido. No sé por qué dices eso. Creo entender que quieres adquirir una notoriedad que no has tenido. Y lo haces con estas cartas que estás comentando. Dice también que es una manipulación informativa al servicio de Teresa López, la alcaldesa de Medina. Yo me gustaría que tus excompañeros digan si aquí alguna vez se ha manipulado la información. Por aquí han pasado todos los partidos políticos, siempre que han querido y jamás, y jamás hemos dicho a nadie lo que tiene que decir. Jamás. Y tú lo sabrás, porque a ti te hemos invitado a un debate y no te hemos dicho lo que tienes que decir. Has dicho lo que te ha parecido. La tertulia se llevó a cabo sin representantes de mi recién abandonada formación política. Hombre, aquí no había políticos de todos los partidos. Había una persona, como es Javier Cuevas, que es una persona que tiene unos conocimientos extraordinarios de la actualidad y actividad política de Medina, porque es la persona que lleva la voz de Medina, Onda Medina y Telemedina Canal 9. Y son muchísimos los años y conoce más que nadie las cosas que pasan en Medina. En esta tertulia estaba también un concejal en la actualidad, como es David Alonso, que ha visto como sus compañeros han dimitido. Algo también te ha que aportar al respecto. Y estaba Gabriel Rodríguez, una persona que durante tres legislaturas fue concejal del Ayuntamiento de Medina y tuvo que dimitir por temas profesionales. Por lo tanto, tres personas que estaban acreditadas su aportación aquí en este debate. ¿Qué faltaba? ¿Alguien de Gana Medina? ¿Alguien de Izquierda Unida? No están suficientemente representados. Por cierto, Gabriel Rodríguez, hay que recordar que fue concejal por Izquierda Unida. David Alonso es concejal por el Partido Popular. Y Javier Cuevas es la persona que en este caso era independiente como responsable de los medios de comunicación. Bueno, dices muchas cosas de manipulación, que si te han llamado antisistema, no creo que aquí se haya dicho que tú has sido un antisistema. ¿Que eres un poco soñador? Eso sí que se han dicho. También dices que lástima que Gabriel Rodríguez, con el título de este programa, pues le siguiera el juego. Que Gabriel ha venido a dar su opinión y no ha tenido que decir nada que han dicho los demás. Ha dicho lo que le ha parecido. También hablabas de algo del tema económico, que no sé dónde lo encuentro ahora mismo. Sí, estabas comentando que, bueno, pues este medio recibe dinero del Ayuntamiento, como todos los medios. Como todos los medios. ¿Es que Telecinco, es que la televisión de Castilla y León, es que el norte de Castilla, es que la cadena SER no reciben dinero de los ayuntamientos, de las instituciones y de los gobiernos centrales? ¿Qué pasa? Que cuando a nivel nacional hay una campaña de la declaración de la renta, ¿lo regalan? ¿El medio de comunicación? Bueno, aquí de momento no regalamos nada, porque como bien tú sabes, somos, y además que lo he dicho antes, una emisora pequeñita, no podemos regalar nada. ¿Qué pasa? Entonces estaremos comparando una gana biocomparativo con los diferentes empresarios de la villa. O sea, cobramos una fábrica, un bar por anunciarse y se lo regalamos al Ayuntamiento. No, hombre, aquí todo lo que se anuncia, por lo tanto, es un dinero lícito y tú, además, que estabas comentando, apoyaste los presupuestos del Ayuntamiento. ¿O no lo recuerdas? Si la memoria no me falla, tú aprobaste los anteriores presupuestos donde hay una partida destinada a la publicidad. Ahora, yo no estaba de acuerdo. Bueno, entonces sí y ahora no. En fin, vamos a dejarlo aquí porque esto podíamos seguir hablando.